ella agarrando forma a Kevin mire mire lastima que ya los palos están quedando así como yo como? pelones no pero mire eso después se sabe que en el invierno otra vez vuelven en el invierno vuelven verdad pero estos palos grandes aquel va a quedar pelón todito todito este de aquí en medio va a quedar pelón el único que va a tener media hojita va a ser este grande no es que nunca se queda pelón pero o sea va a botar va a botar por todo esta hoja del palito ese 3 veces sabe quien agradece algo aquí sabe quien pasa agradeciendo aquí que hay cementado su tío, su tío Carmelo gracias que se me toco es que no es fácil es cierto él no barre, él viene con la sopladora aquella porque eso es lo que hace en Estados Unidos anda limpiando las hojas si así se limpia pero sabe lo que se ve bonito las campanillas aquí así la moradita y más que las abejas de ella sacan el polen para la miel ya ahorita ya van a empezar a tener mía las colmenas ahorita en noviembre la que está aquí por la poza de la Llorona fuera buena a verla con los bichos el que sacala la rompe la que está arriba del palo el día que la vamos a sacar va a ser solo valoroso solo hombre solo hombre solo hombre solo hombre a verla con la misión con los bichos cuando vamos a ir por la tierra a tener a julio a falta de eso falta de eso fíjese a lo mejor lo vamos a hacer para 4k y lo hacemos también estos días porque el problema es de que por eso ahorita que estamos viviendo podemos llevar hasta algo para cocinar y todo agarrando cangrejos porque si está como el tiempo cuando yo voy a visitarlos ellos que cangrejos charatecos hay que vivir un día solo de la sobrevivencia no vivimos nada con ni agua porque allí el río es natural así nacen los vertientes de agua si nada es para ni fuego llevamos unos días una paloma ya estabas pensando en el tiempo que estábamos ya no podemos andar matando el animalito papá ya no ya no ya no ya menos que quiera pasar 20 años este viene siendo como 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 la que vale mal los árboles que están acá que dan vida que lo volemos que le dije yo hacerle un redondocito y le pones tierra para que viva así que le vamos a echar tierrita un redondocito o piedra alrededor para echar la tierra sea la misión pero cambiando de tema y la cumpleañera pues bien que supuestamente anda arreglándose porque dice que hoy va a haber venir para chepe que tiene que tener que arreglar hermano le iba a decir que abuela que el cepillo venden regalos pero no como el que a ella le gustaba si no va un dulcita por lo menos para impresionar la me hicieron burla como tres pelitos igual que el choco tenía yo me lo quito pero si la nayeli viene bien vestida chepe tiene que lucirse también y ahí el cepillo el diablo los dos no Henry no hombre y Henry las dos le van a dar el cuadro que iba a venir papá imagínese no hombre va a venir solo a comer para venir a ver que chele ahí vos tienes que arreglarte bien que esto va a estar y 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 que esto va a venir a recoger solo como siempre chepe lo que les toca si exacto solo otra vez a mí decir que ya el tiempo está avanzando miren son las 12.40 esto está está pensado empezar a la una y media porque bueno ustedes no estaban ahí demetidos para creer que los peyes estaban que ahí le mandan una sorpresa a la dicha de mariachi camarada mariachi ajá pero mariachi aquellos de San Salvador Sol de Sol de México como se llama el mariachi que el bueno bueno el fino ajá el que también tiene suerte porque a los 15 ellos vinieron para los 15 de la Nayeli ellos vinieron a cantar a tocar si cantan bonito bonito entonces me dijeron que a las dos van a estar ellos entonces mientras traemos la Nayeli con los ojos vendados y todo para que vengan a ver lo que la Jenny le preparó bueno ellos pues pero de parte la Jenny entonces tenemos que pues si ajá la Jenny cabal 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 es pagado entonces tenemos que empezar como la una y media para que a las dos que vengan los mariachis que le caigan con sorpresa siguen solo a otras o al menos que esperemos la mariachi a las dos mientras que normal les tapemos los ojos y que estaría bien pero si es que vienen a dos también hasta unos puestes traía yo quiero que a los más le destape empiezan los puestes yo le dije después no te vayas a lamentar si viene el puño de gente del maguey o algo porque vos les estás para anunciar con los puestes que hay fiesta les dije van a seguir los puestes no fallan no fallan cuando menos vienen dos y lo bueno que ahora el río no está creciendo ya mire otro 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 chambre que le tenía camarada mire se acuerda que bueno ustedes tal vez no porque tampoco estaban en la mañana andaban huevoneando bajo el chepe y pey creo que estaban y chuga tal vez que les comenté del otro que teníamos de la sorpresa de la Nayeli para nosotros estábamos hablando de carne fina calidad papá carísima se llama tibón pues resulta que fíjese que pedimos un haga la señal chugarico en la mano menos más pequeña más pequeña más pequeña aquí aquí un poquito más así 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 era el paquete mire pero no quita la mano quita la mano quita la mano así aquí espere que se confunde más aquí no 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 menos así 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 acá así era la pelota de carne mire así era mire vale 326 dólares 20 libras aproximadamente de carne 326 dólares no sé que será pero pere aquí viene no si lo fino aquí lo que le voy a contar que ese pedacito haga la señal por favor esta este así así ahí vaya este pedacito de carne en medio trae un gran huesote así mire todo lo que es a lo largo de la carne un gran hueso entonces yo le tenía le preguntar que vende la carne cómo se parte esto porque un cuchillo no le hace entrada entonces me dijo a mí nosotros con una sierra lo partimos pero yo con una sierra eléctrica entonces le dije al chile nada por allá el chile va menos mal que me acordé y dije yo como vamos a partir estaba bozada entonces le dije chele chele mira son son entre traete una sierra de las que cortan los fontaneros y cabalba se trajo una sierra de esa de los fontaneros camarada hemos pasado con el chile el chile le tocó la cerrajada porque primero estaba yo y entonces me dice el chile te ayudo así de una sudada el chile partiendo eso camarada imagínese que entre el chile el chepe el chepe acevedo la hermana y yo cuatro personas para cortarlos como una hora un pedacito de eso como una hora para cortarlo un gran huesote un gran huesote ya no partiste a ver en medio lo abrió abajo otro tremendo huesote y sabe que es lo peor que de esos 326 dólares nomás salieron 20 pedazos 20 pedazos pero había otra carne que vale como otros 200 dólares y también se ya completando con eso han salido como 42 pedazos más o menos imagínate o sea que ahorita van como 550 más o menos una vaca una vaca o sea que una ternera un pedacito de carne de eso tiene que valer mínimo en un restaurante vale como en un restaurante si anda como bueno depende la fina la fineza el restaurante va anda por 30 dólares 25 por ahí anda pero también no me imagino que si yo no lo probaba yo me imagino que si no te dinosaurios que es la que ya está extinta prácticamente o lleva oro va oye el hueso que lo hizo no si el hueso es parte de la carne hay que meterlo a la vitrina dije yo de recuerdo no es que eso eso es lo más triste que quitándole el hueso y en una capa así de grasa que trae prácticamente 15 libras de las 20 libras yo creo que de carne carne como como uno como unas 10 libras quizás la mitad de hueso y grasa imagínese usted yo voy a chupar ese hueso y me dan así que le diga yo le diga yo el hermano no hombre esto es lo para las plagas le digo lo invitaba van a quedar sin comer así que la solución la solución sería prácticamente de ese pedazote así cortarlo en dos y tal vez se alcanza yo al tocarme un pedacito de ese hueso que a lo más lo voy a llevar a la joyería y que me lo haga un huequito y una y una y esa carne es de repa pero de que animal y ese que lo que le preguntaba le digo yo mire pues sí pero yo le decía el che le estaban platicando y le digo yo mira chele yo nunca he visto una vaca que saquen esto que esas vacas de dónde serán o qué clase serán qué raza porque supuestamente de res cambia en el aspecto de lo más cabal es una vaca que ya tiene más de 100 años de vida de ahí lo que es el cuerpo como nosotros los gringos no tienen más huesos que nosotros ni menos cierto lo mismo la carne de chugas que la de la jenny digamos no pero no la carne no es igual que la de elefante con la de palomitos así que yo veo la picha bien ocupada imagina nadie ha venido aquí vamos a ver qué están haciendo vamos a ver pero yo también quiero ver lo de aquel camarada que está allá hay otro problema que tenemos camaradas que la paquita lo que yo les decía temprano que teníamos que saber a qué hora iba a venir no le contestó la paquita ya está ahí si solo llegó y dijo yo quiero ir a la presa no le dimos allá no se puede ahorita porque había le tenemos un gran desorden y hasta después de caerle mejor que ese es que en la sede ese es el problema